información de los espectáculos en esta mañana de martes, gracias por estar con nosotros, martes ocho justamente de marzo, en este día tan especial para todas las mujeres y para todo mundo, pero sin duda para las mujeres en este día internacional de la mujer justamente en el cual así empezamos, ¿Por qué? Porque desde temprana ahora muchos famosos ya empiezan a compartir algunas publicaciones a través de las redes sociales y aquí vamos a mostrar poquitas porque son las primeras que han salido en las primeras horas de este día, ahorita en este momento ya hay más famosos también compartiendo a través de las redes sociales, pues sí, justamente estas publicaciones que estamos viendo en la pantalla, Ricardo Montaner, son ellas, las que con su amor manejan los hilos de esta familia de locos, feliz día internacional de la mujer ponía Ricardo Montaner, Marco Antonio Solís con ellas, todos sin ellas, nada que nunca, nada ni nadie les quite a las alas, hashtag ocho M, los chicos de Amaral, también os deseamos lo mejor en este día, este año, siglo, milenio, periodo, y era a todas, hashtag ocho M, Mariana ocho, integrante OV siete, la sororidad entre mujeres es esencial en la humanidad, sigamos juntas, luchando por nuestros derechos, y bueno, muchos de ellos utilizando una pues playera o algún color, algún vestido morado, ¿no? Que sin duda identifica a este día, Yuri también fue de las primeras, feliz día de la mujer, divina, valiente, guerrera, bendecida, porque te levantas cada día con mucha fe y esperanza, y también el feliz día internacional de la mujer, Laura Zapata, no se queda atrás con esa publicación, Antonio Banderas, también en todas sus redes sociales, International Women's Day, así lo pone justamente, cuando las mujeres liderean toda la vida, es más fácil, María, María de Tavira, por la vida y la libertad de las mujeres, hasta Elmo, mire también la cuenta de Elmo está felicitando justamente ahí en este día tan especial para todas las mujeres, que bueno, obviamente, pues, todos, ¿no? conocemos a muchas de nuestra vida, y por supuesto, la felicitación a cada una de ellas, Laura Pausini también, ahí está, y bueno, pues, así como lo menciono, son poquitos de los tantos que ya están llegando el día de hoy, justamente a través de las redes sociales, hoy se esperan muchos más, por supuesto, en las plataformas digitales, así que bueno, celebrar, por supuesto, y estar con ellas hoy, mañana, y siempre. Vamos a cambiar la información completamente distinta, y vámonos a algo que ocurrió el día de ayer, donde también hubo mujeres presentes, ¿por qué? Porque se llevó a cabo la tradicional y famosa comida de los nominados al premio Oscar, la cual, la ceremonia llegará el próximo veintisiete de marzo, estamos viendo a parte de los famosos que se dieron cita justamente allá en Los Ángeles, California, donde las hacen una comida, les dan hartos regalos, y al final se toman una fotografía todos juntos, ahí estamos viendo a Benny Cumberbatch, quien está nominado, Bradley Cooper, que también llega pues nominado en esta próxima ceremonia, Andrew Garfield, también, todos los actores que le mencionan se dieron cita el día de ayer, ahí está el mexicano Guillermo el Toro, que llegó bien acompañado, y bueno, pues todos disfrutando de este momento, conviviendo Kristen Stewart, que decían, miren si sonríe esta actriz, y ve que siempre la vemos con cara súper seria, como la que estamos viendo justamente con Billie Eilish, que también siempre tiene como que la misma cara, el mismo gesto, como que están relajadas con la vida, pero bueno, pues el día de ayer estaba muy feliz por estar completamente, pues, disfrutando de esta tarde, Jessica Chastain, veíamos anteriormente a William, a William, a Will Smith, William Levy, no, William Levy, no anda ahí, Will Smith, quien también estuvo, pues, en esta alfombra, y bueno, así muchos justamente el día de ayer que se dieron cita en esta alfombra de los nominados al Oscar, como lo menciono, ceremonia que llegue el próximo veintisiete de marzo, y por supuesto que estaremos muy al pendiente trayéndole todos los detalles de lo que ocurra esa fecha, el próximo domingo, veintisiete de marzo. Vamos a cambiar a más información y vámonos ahora con el gallito feliz Christian Castro, y es que el día de ayer se compartió esa fotografía que se está viendo ahí en pantalla, porque, bueno, esa no la anterior, ¿Por qué? Porque dicen que Christian Castro tiene una nueva hija, que no la ha dado a conocer, pero es que es justamente esa pequeñita que estamos viendo en pantalla, y aseguran que la persona que está sosteniendo ese brazo que se ve ahí, es de Christian Castro, no hay mucha información por el momento, pero ayer algunos medios de comunicación internacionales estuvieron compartiendo, Christian Castro fue padre una vez más, y es esta pequeñita, la mención, es la única fotografía que se ha compartido, y bueno, dicen que es la nueva hija del gallito feliz, hace que en cuestión de meses que vino, el pasado mes de diciembre que vino aquí a la ciudad de Monterrey, Christian decía que ya no quería más hijos porque dice, la verdad, he fallado como padre, la verdad, tengo que aceptarlo, no les he dedicado, no me he puesto las pilas para cumplir como padre, así que más hijos, pues ya no, y ahora dicen que esta es la nueva bebé del gallito feliz, estaremos por supuesto investigándole a ver si es verdad, y a ver si él dice algo al respecto, pues en cualquier de sus redes sociales, bueno, ahí está la información, la información de los espectáculos en este martes, que tenga un excelente día. Chau.